... profundamente las muertes que esa violencia ha ocasionado en Venezuela. Chile respeta la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, todos los países que hemos suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, o que hemos suscrito el Protocolo de UNASUR sobre el Compromiso con la Democracia, estamos comprometidos a la promoción, defensa y protección de la democracia, del Estado de Derecho, de las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de opinión y la libertad de manifestación. Y en consecuencia, estos valores, incluyendo la defensa de los derechos humanos, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, de todos los seres humanos, desde su concepción hasta su muerte, son valores que hoy día son universales y no reconocen fronteras. En consecuencia, hacemos un llamado a que estos valores y principios sean plenamente respetados y promovidos por el Gobierno de Venezuela y también a que las manifestaciones ciudadanas se hagan en forma pacífica y dentro del marco de la ley. Este es el mejor camino para que Venezuela y cualquier otro país del mundo logre enfrentar y superar las dificultades por las que hoy día está atravesando. Le deseamos la mejor de las suertes al pueblo de Venezuela y al Gobierno de Venezuela para poder superar y conquistar una paz y una democracia estable, que es lo que más conviene y lo que más protege los derechos de todos los ciudadanos de Venezuela. Muchas gracias.